Continuamos comentando sin miedo, somos Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, inmediatamente señor director, nos vamos con las imágenes que tenemos del incendio en La Vega, en Casamora, en La Vega, dos bomberos atrapados, así inició el fuego y vamos a ver inmediatamente en la tarde ayer, cuando ocurrió la información de que Casamora se estaba quemando en la ciudad culta y olímpica de La Vega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a escuchar inmediatamente. Luego de que esto sucedió en La Vega, el fuego estaba bravo, bravo el fuego, varias personas se acercaron al lugar, comenzó a correr la información de que unos bomberos estaban atrapados dentro del fuego, que se había desplomado un techo. Inmediatamente César comenzó a narrar lo que la gente comenzaba a decir como una especulación en los medios y en las redes sociales. Escuchemos lo que dijo César inmediatamente en rueda de prensa desde el lugar. Y prácticamente uno al lado del otro, a menos de 60 centímetros, a la que le de 4 metros de alto, y a la que le comenzaron a caerse uno encima del otro, atrapando a uno de los muchachos. Entonces nosotros fuimos de esa primera persona, las otras personas, no pudimos sacarlo. Salimos tratando de buscar la salida para entonces venir con nosotros a tratar de sacarlo. Y se perdieron, el camino nos perdimos porque se nos cayó la hora de acá y adelante y teníamos que cambiar de dirección. En ese sentido yo llegué a la escalera, pero me devolví a auxiliar uno que me quedó atrás. Cuando lo agarro le caen dos ananqueles más arriba a él. Y ya no pude, lo jalé, lo jalé hasta que le quité el metro y lo jalando. Y ahí vino la llama, yo me tío que tiraba por la escalera de frente. Fui el último que pude salir. El 7 de enero que la propietaria de la empresa no quería que se abriera. Cuando César Abreu comenzó a narrar esto, comenzó a alarmarse la ciudad culta y olímpica de la Vega y parte del país. Lo que en ese momento se decía era una especulación de que bomberos habían quedado atrapados en medio del fuego en la tienda mora. Pero inmediatamente esto sucedió, dio las declaraciones, comenzó a sentirse el dolor. ¿Quiénes son los bomberos atrapados en la tienda mora? Es la pregunta que ocurría inmediatamente en la ciudad culta y olímpica de la Vega. Pero nos vamos inmediatamente con lo que dijo el equipo de rescate que recuperó en la madrugada del jueves el último cuerpo que se encontraba en el lugar y allí todavía rodeado de gente. Vámonos con las imágenes en el momento en que sacan al último cuerpo que quedaba de los bomberos que quedaron atrapados dentro de este fuego. Vámonos con las imágenes en el día siguiente. Vámonos con las ilescciones en el momento en que casan al último La gente centra en la beseda. La gente se encontraba en laAY en la mañana. Es切an al último cuerpo que quedaba en los cereblales que quedaba en el momento en que sacan al invece de preceptar. Vámonos con las فيdades. Vámonos con las imágenes de astrología centrales en las imágenes. Sincronización XV. Sincronización XV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los demás cuerpos que estaban en el lugar dando asistencia, ayuda a los hermanos de La Vega, lloraban con la sirena de los bomberos y de las ambulancias. El traer el cadáver de este señor inmediatamente, para cerrar en esta parte, recogimos la información que daba el jefe del cuerpo de bomberos, luego de que hoy en la mañana se dijera que los bomberos no están equipados, que lo que sucedió en La Vega era por falta de equipos, que se dejaron atrapar. Esto es lo que dice el jefe del cuerpo de bomberos de La Vega y pongan atención a lo que él dice en cuanto a la estructura de la tienda. Vámonos inmediatamente con las declaraciones que nos brinden el día de hoy. Todos los camiones con los tanques de aire. El problema no fue cuestión de equipo. El problema fue cuestión de... Se quedaron atrapados, lamentablemente. Se cayeron las cosas arriba. Que la desorganización que tenía la institución que nosotros fuimos a socorrer. Que cuando estábamos entrando yo decía, pero esto es una aula de una trampa de ratones aquí. No se sabe por dónde es. No se preocupe, comandante. Me decía ella. Nosotros ya llegamos, vamos. Y yo iba detrás de ellos. Cuando llegamos al punto de allá arriba, que veo el calor y noto todo eso. Ellos no lo notaban porque ya estaban completamente uniformados. Con sus equipos, sus cascos, sus guantes, el equipo de respiración. Y ellos estaban tan seguros de que todo estaba controlado. Que inclusive me dejaron pasar sin mi equipo. Y cuando yo les digo a ellos, es que yo siento mucho calor aquí y esto hay que ventilarlo. Y cuando vamos a los laterales. Toda la ventana sellada con bronce. Todas. Yo dije, vamos a evacuar todo. Se puede producir un flash over, se puede producir un backtrack. Salimos. Comenzamos a trabajar por fuera. Cada puerta que tratábamos de abrir, adentro encontrábamos otra. Y los muchachos dijeron, no se preocupen, comandante. Nosotros vamos a ir por dentro y a ir por fuera. Pero yo no me contuve porque el peligro estaba adentro. Yo no lo iba a dejar solo. Yo sabía que había mucho peligro. Yo entré conmigo. ¿Usted vio cuando lo... Todo. Todo. Yo traté de, inclusive, de jalar uno. Y no podía. Tenía los pies atrapados. Había otro que lo estaba dirigiendo con la luz. Y en ese momento yo me dijo, ya lo veo, ya lo veo. Digo, ven derechito que yo estoy bien. Se caga en una anaqueles. Anaqueles que son de tres metros de hierro. Toda esa... Esa mercancía plástica. Que se iban incendiando una por una, una por una. Estuve ahí ese color rojo intenso. Y ese humo negro bajando, 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 bajando. Un humo tóxico 100% que paraliza... Todas las membranas de pulmón. La paraliza en cinco segundos. La casa moracuanta, o si tenía salida de emergencia. ¿Cómo debe tener cualquier edificio? ¿De acuerdo? ¿O qué tú crees que está mal? ¿De acuerdo al proceso de ventilación? Dice el jefe del Cuerpo de Bomberos, la desorganización de la empresa, increíble. Se perdieron dentro. Pero no encontraban por dónde salir los bomberos. Penoso tener que escuchar lo que dice el jefe del Cuerpo de Bomberos de La Vega. No hay escalera de emergencia. ¿Qué va a pasar con esta empresa más adelante? Hay tres bomberos que perdieron la vida. El techo se desplomó. Quisieron salir en un momento dentro del fuego. No pudieron porque no sabían dónde estaban las puertas. ¿Por qué esta empresa o por qué el Cuerpo de Bomberos no tenía en sus manos los planos de una empresa tan grande como esta en la ciudad culta y olímpica de La Vega? Hay que hacer supervisión de las grandes empresas de este país y que los bomberos tengan sus planos en sus manos para que cuando ocurra un siniestro de esta magnitud entonces los bomberos no estén perdidos. Conozcan la empresa, dónde están las áreas de peligro, las escaleras de emergencia. En este caso, dice César, que prácticamente no lo tenían. Vamos inmediatamente, señor director, con las imágenes. Tenemos la fotografía de los tres bomberos que perdieron la vida y que hoy llora la ciudad culta y olímpica de La Vega. Dos de estos bomberos elaboraban para el Aeropuerto Internacional del Cibao. No fue por la falta de conocimiento, no fue por entrenamiento. Dos de ellos pertenecían al Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Están preparados, equipados, pero dice César, no fue problema de uniforme, no fue problema de equipos, no fue problema de entrenamiento. Es problema del desorden que tenía la empresa dentro, dice el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos.